Estamos con Jaime Uriel Marín Botero, quien pues tiene un problema físico y queremos destacar. ¿Para ti no es muy difícil todo el día estar moviéndote para vender tu lotería? Ah no señor, para mí difícil no es porque antes me gusta, antes hago más ejercicio y no me dejo quedar acá porque estoy limitado, no voy a trabajar. No, antes hay que salir adelante, demostrarle a la gente que pide, que tiene alientos, que no me pongan a pedir, hay algo que hacer para salir adelante. No nada más pedirle a la gente, denme una monedita, no me gusta eso. ¿Tienes familia? Sí, yo tengo y buena familia. Te pregunto, ¿tienes tu esposa, tienes tus hijos? Ah no, esposa no, yo soy mamá. Entonces tú le recomendarías a tantas personas que están buenas y sanas, que salgan a buscar su pan de cada día y que trabajen. Y que trabajen y que salgan a buscar el pan de cada día, que para eso estamos en la tierra, porque tengamos una limitación nos tenemos que quedar en la casa. Tenemos que serle útil a las personas para que la gente vea que hombre, el muchacho es bien, no está por ahí pidiéndole a nadie ni molestando a nadie. Porque es que pedir es muy duro, yo pienso que pedir debe ser lo más duro que pueda haber porque yo nunca lo he hecho. Y en tu incapacidad eres feliz. Claro, yo en ningún momento me encuentro triste porque tengo incapacidad, no, yo antes soy feliz, yo soy feliz así. Uno en la vida tiene que asimilar como Dios lo trae a este mundo y saber llevar la vida. Yo la llevo muy bien, todo el mundo me quiere, todo el mundo me ve, me saluda, compra la boleta, ah no, esperemos el muchacho que ya viene y tal cosa. Porque yo voy bien con la gente. Bueno, muy bien, este es un aspecto, queríamos mostrarle este ejemplo de superación, de lucha de la vida, que muchas veces nosotros, que tenemos todos nuestros órganos completos y vivimos quizás inconformes con lo que tenemos, pero aquí tenemos una muestra de que para ser feliz... Yo no, para ser feliz hay que salir adelante, no nos podemos conchipalar porque tenemos un problema, no. Dios nos da la fuerza y la voluntad para salir adelante y seguir la vida.